Oye, Yusef, a ti te gustan más las rubias, las morenas, las pelirrojas, te gustan todas. Es que a mí me gustan todas las, a mí me gusta la mujer, la mujer, me gustan rubias, me gustan pelirrojas, me gustan morenas, pero lo que sí me gusta es que obviamente en esas características se les vea el pelo brillantito, bien vistoso, que resalten. Depende del día. Con actitud, eso me gusta, me gusta. Mira, buena respuesta, adivina por qué. ¿Por qué? Porque justamente eso es lo que les quería contar a las chiquillas que están en la casa, que tenemos un producto para las rubias, para las pelirrojas, mira, para las castañas también, que va a dejar un tono súper intenso, un pelo suave, un pelo brillante, súper conveniente, un precio completamente exequilibrio, lo único que tienen que hacer es atreverse y cambiarse. Aquí, a Cor Intensa de Garnier. Es tu mismo tono, pero con mejor resultado. Un mes y medio dura este producto. Me gusta. Espectacular. Garnier. Cor Intensa de 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 Garnier. ¡Gracias!